Oye, ¿y si os ocurre o conocéis alguna científica famosa? Marie Curie era una científica, pero no tuvo mucho nombre. ¿Alguna más? Al final, a la única científica que se nos viene a la cabeza es Marie Curie y yo creo que por el simple hecho de ser mujer no la teníamos tanto en cuenta como a los hombres que han sido científicos. Antes había científicas muy buenas, pero como eran chicas no se les daba tanta fama como a los chicos, entonces por eso no sabemos tanto de ellas. Yo creo que igual antes era más, o sea, la gente apoyaba más que los hombres fuesen científicos y no apoyaban tanto a las mujeres aunque fuesen igual de buenas o incluso más que los hombres. Antes las mujeres no podían estudiar porque la sociedad no lo permitía por el simple hecho de ser chicas. Todavía hay como esa presión de ir a otras carreras más centradas en otras personas, como vienen a ser los niños o una residencia o hospitales, que cosas como física e ingeniería. Yo creo que no hay una presión así como tal, solo que antes había muchísimas menos mujeres que estudiaban esas carreras y ahora va subiendo y seguirá subiendo hasta que esté igualado más o menos. Esa presión no la veo en casa, pero a veces sí que la he visto en la tele. Una chica quería ir por ingeniería, pero su padre no la dejaba y preguntó por Twitter a ver qué podía hacer. Y le respondieron que simplemente fuera por ingeniería y ya está. Todavía hay una presión social, pero yo creo que ha mejorado mucho durante todos estos años, ya que ahora puedes escoger lo que quieres ser. Gracias. 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 Gracias.